Adha Yoga Anushasanam Disponible en línea en simple-yoga.org, donde también encuentras videos para practicar, artículos, videos para canto y meditaciones guiadas para enriquecer tu práctica. Soy Rubén Vázquez, tu compañero en este camino de exploración. Estoy muy agradecido por tus comentarios y preguntas y me alegra mucho saber que Desenreda el Hilo crea una diferencia en tu práctica y en tu vida. Este podcast presenta fragmentos del libro Desenreda el Hilo, la guía completa para poner en práctica los Yoga Sutras hoy. Si te gusta el podcast y quieres apoyar mi trabajo como creador independiente, en el sitio web simple-yoga.org puedes donar fácilmente para que el podcast siga existiendo. En el episodio de hoy continuamos nuestra exploración del capítulo 4 del Yoga Sutra con el Sutra 17 que dice Un objeto se vuelve conocido o desconocido según el color de la percepción. La naturaleza es real. Existe incluso cuando no se percibe. Además, la naturaleza cambia continuamente. Aunque la naturaleza y todo lo que se puede experimentar existe independientemente del perceptor, el Sutra 2.21 sugiere que todo lo que existe tiene el propósito de ser experimentado por el perceptor. La presencia, la expresión activa de la conciencia, facilita percepciones, acciones e interacciones. Sin embargo, las experiencias están influenciadas por tu nivel de conciencia y por el color de tu conciencia. Por ejemplo, si estás conversando con una de tus amigas pero estás pensando en otro lugar o momento, no llegarás a saber ni entender lo que dice tu amiga porque no estás orientando tu presencia a la interacción con esa persona. Además, incluso cuando prestes atención a las palabras y los gestos de tu amiga, el contenido de la charla con tu amiga estará influenciado por tus prejuicios personales, sociales y culturales. Cuanto más fuertes sean tus creencias y opiniones sobre el tema del que habla tu amiga, más influirán en tu percepción. Tanto la falta de presencia como la interferencia de tus maneras de ser afectarán la calidad de tu participación e interacciones. Además, todo el mundo percibe de forma única según su historia personal. Este sutra sirve como recordatorio de que tomar conciencia de las tendencias, opiniones y hábitos propios influirá en la percepción. Cuando hagas cualquier tipo de práctica de yoga, la práctica en sí te ayudará a anotar algunos de los matices de tu propia percepción. Por ejemplo, es bastante común que la persona que se extralimita en su vida, se extralimite también en el yoga. ¿En qué medida estás presente en tus actividades diarias? ¿Puedes investigar las fuentes de distracciones que te impiden hacer plenamente lo que estás haciendo? ¿Cómo influyen esas distracciones en tu percepción? ¿Hay otras maneras de ser interfiriendo en tu percepción y participación en tu vida? ¿Recuerda los sutras 1.6 y 1.7 sobre el conocimiento. ¿Cómo sabes lo que sabes? ¿Es lo que sabes simplemente información que repites? ¿Es lo que sabes verdadero conocimiento el resultado de tu experiencia directa? ¿Hay alguna diferencia entre lo que sabes y tus opiniones? ¿Cuál es la relación entre lo que sabes y el puro sentido común atemporal? Como de costumbre, otra forma de explorar el significado de este sutra es cantándolo de la manera tradicional, con algunas palabras unidas. Otra opción es cantar cada palabra en el sutra individualmente. ¿Cuál es la relación entre lo que sabes? ¿Cuál es la relación entre lo queası? Cittasya Vastu Nyata Anyatam Tat Uparagá Apekshitvát Cittasya Vastu Nyata Anyatam Muchas gracias por escuchar. Espero que escuches el próximo episodio cuando continuaremos nuestra exploración con el Sutra 18 en el capítulo 4. Si desenreda el hilo forma parte de tu día y quieres vivir la generosidad, te agradecería que fueras a simple-yoga.org y apoyaras mi trabajo ofreciendo una donación. Muchas gracias. Y gracias también por suscribirte, darle me gusta y compartir. Recuerda que ya puedes tener tu propia copia del libro desenreda el hilo. Hasta la próxima. Namasté.